Llegó la chubia tóxica Para todos los tóxicos del mundo Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me digas que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista haciendo pila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Y seguimos más tóxicos que nunca Los tóxicos Hay que sacar a la comadre Que la rumba ya empezó Y no me digas que no Que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Haciendo pila es mejor Esta noche bailaremos Zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos gozaremos Con traguitos pa' aguantar Cansadito nos iremos Y mañana a trabajar Tenemos más dos hijos que nunca ¡Ay, hombre! Baila, baila, baila mi cumbiambera ¡Ay, hombre! Baila, baila, baila mi cumbiambera Baila, baila, baila mi cumbiambera Gracias por ver el video